Hablar respecto también a esta situación con el diputado Juan Luis Castro, que es miembro también de la Comisión de Salud de la Cámara. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Encantado. Buenos días, Gonzalo. Bueno, estábamos justamente hablando con el director de Junaeb. Usted debe haber escuchado sus declaraciones, su compromiso también, en que en dos meses se le va a dar como plazo máximo, especialmente, a las empresas con mal comportamiento. Si no, van a perder esta concesión de servicio, al menos en las zonas afectadas. ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo? A mí me parece que las explicaciones que está dando el director son, francamente, muy complacientes. No están mirando de verdad las condiciones humillantes en que están recibiendo la comida los niños menores de cuatro años en tantos jardines de la Junaeb que son de establecimientos para el mundo popular. Para gente que no tiene recursos, que la alimentación todo el día está en manos del Estado. Y quiero decirle una cosa. El 10 de julio del año pasado, yo oficié formalmente por escrito a la Ceremi Metropolitana de Salud conociendo antecedentes preliminares que hablaban de las irregularidades sanitarias. La preservación, la cadena de frío rota, la contaminación de alimentos. Y recibí un reporte a los pocos días diciendo que ya había dos sumarios en contra de esta empresa, pero que los sumarios todavía no tenían fallo y que oportunamente se nos indicaría en qué momento esto iba a estar resuelto. Ha pasado un año. Nunca recibí los sumarios. El informe de la Contraloría es lapidario y hoy día además se está hablando de que hay que esperar todavía dos meses más para ver qué conducta tiene una empresa. Me parece que eso es francamente inaceptable. Diputado, ¿sabe qué? Evidentemente no hay ni tiempo ni me parece que esto hay que llevarlo a una cosa ideológica profunda. Acá no se trata de cuestionar modelos del tema de los privados en su rol de servicio, en fin. Si los privados hacen bien la pega, bienvenido sea. Pero también nos tenemos que preguntar si el aparato estatal está haciendo lo suyo. Y a todas luces da la impresión que no. Porque ustedes están para fiscalizar. Las superintendencias para fiscalizar. Los servicios también para exigir multas. Y vemos que las multas no se pagan. Que pasan, no sé, 10 años y buena parte de las multas no se han cancelado. La palabra sumario debe ser una de las más usadas y que realmente pesa muy poco. Entonces, ¿cómo arreglamos el tema? Mire, Gonzalo, yo creo que la situación no da para más. Yo creo que hay dos graves problemas acá. Uno es que estas empresas con estos millonarios contratos una y otra vez se las han ingeniado para ganar esas licitaciones. Nadie entiende por qué. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se licitan y se adjudican en Junavec empresas que claramente tienen un prontuario, digámoslo, de irregularidades y problemas en el cumplimiento de sus contratos? Pero más grave, el segundo, que es las condiciones sanitarias. Francamente, ni en la peor cocinería callejera podemos encontrar las imágenes que ustedes han mostrado claramente a partir del informe de Contraloría de cómo esos niños en Chile, que son miles, están comiendo en condiciones francamente insanas, en condiciones sin higiene, sin ningún tipo de control de calidad básico y siendo el Estado el proveedor, siendo un privado el que transporte y lleva esos alimentos y además habiendo otras instituciones del Estado, como las Ceremis de Salud, que fiscalizan y tampoco han actuado suficientemente. Y cuando uno dice, ¿el Estado controla al Estado? Parece que no, porque parece que hay un privado que es tan poderoso, que sigue y sigue adelante y se le da más tiempo y más plazo, pagan multas que son irrisorias y finalmente son preferibles pagar las multas para ello que asumir el control de toda la envergadura de una alimentación donde un niño jamás va a saber cómo se preparan los alimentos. Un menor de edad no tiene idea, los familiares vimos en la nota, tampoco tienen cómo saber qué pasa a las puertas para adentro de un jardín Junaev y por lo tanto yo no sé hasta dónde los daños, las intoxicaciones, las enfermedades infecciosas, todo lo que implica a veces echarle la culpa a otro pero que pueden haber ocurrido hoy día es la punta del iceberg solamente lo que estamos conociendo en cuanto a que no hay condiciones mínimas de higiene para esa alimentación. ¿Con qué nos tenemos que quedar, cree usted? Porque hay mucho papá, mucha mamá que está viendo esto y que está preocupadísimo por lo que ocurre y no es para menos. Nos quedamos con lo que nos dice el director, nos quedamos con lo que nos dice la Contraloría, en términos de si esto es algo focalizado, puntual, que ha ocurrido en 15 jardines en algunas zonas o esto es una situación en general. ¿Con qué impresión nos quedamos? Yo me quedo con la lamentable impresión de que esto es mucho más de la pequeña muestra patética que hemos visto y que hoy día nos obliga a investigar el conjunto. No es posible que nos tapemos la vista y creamos que estos son hechos aislados cuando el nivel de negligencia, de decidida es tan grande. Yo creo en primer lugar que hay que ir a tribunal y lo voy a plantear hoy día justamente al interior de la Cámara de Diputados para tomar acciones radicales y decididas que permitan que un organismo como la Junaed tome de verdad carta en el asunto. Y no descarto la posibilidad, lo conversaré con otros comités, que podamos incluso tener una comisión investigadora respecto a todas las irregularidades en licitaciones y también en la provisión de alimentos que están claramente en condición contaminada al interior de los recintos y en mala condición de transporte para todos los niños que están hoy día acogidos en Junaed sin saber, estando ciegos, sordos y mudos de esta grave situación sanitaria que está afectándolo. Bien, Juan Luis Castro, diputado, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días.